El vídeo que verás a continuación contiene fragmentos y contenido que no pueden ser apto para todo el público. Puedes salir de este vídeo, claro, si no te gusta este tipo de contenido. Hey, ¿qué tal? Soy el Edu Shouko y el día de hoy pues estamos en mi primer gameplay de Minecraft. Ya estoy haciendo la introducción, pero primero déjenles cuento algo. Hace como unos... que tendrá como por eso el 2013, 2013-2014. Yo tenía un sueño que era el de hacer un gameplay bien de Minecraft. Y pues nunca llegué a... nunca tuve la oportunidad más que nada de grabar bien, porque pues... No sé, o sea, sí grababa bien con Movisen y todo, pero... Pero, ¿sabes? Nunca... nunca pensé en grabar bien, o sea, ¿sabes? Meterle edición. O sea, como quiero este vídeo nunca no va a tener edición, ¿verdad? Sino que... Me refiero a que grabarlo bien y este... ponerle edits tipo, ¿no? Pues bienvenidos a mi vídeo, música... De hecho, todo lo que sé de edición lo aprendí yo solito, nunca tuve que ver vídeos y si... Veía vídeos eran de... de portugueses, porque nunca había personas en español que... que lo hicieran entonces... Pues... siempre fue así. Y hasta ahora pues estoy grabando un gameplay bien del Minecraft. Y acá estoy. Y bueno, más que nada, les tengo que hablar acerca de que hubo un problema con la plataforma YouTube. Más que nada, porque... pasó lo siguiente. Pues resulta que... que ya saben que yo hago vídeos de comerciales... Y no es de que me hayan metido un strike o algo así. Sino que simplemente... La canción al final de Onichan I Have A Take. Por alguna razón, el creador la subió a CD Baby. Bueno, entregó los... eh... derechos a CD Baby. Que CD Baby vendría haciendo una discografía. Y pues por ende ya le están pagando cada vez que alguien la ponen sus vídeos o cosas así... Güey, ¿qué hace aquí un c... Venga, tu madre, ¿qué fue eso, güey? Tú también lo escuchaste, ¿verdad? A la verga, qué miedo, güey. No mames, me dio un chino de miedo, eh. Ahorita que ando aquí con el cerrito. Cerrito no te va a matar, ahora somos compas. Me dio un chingo de miedo ahorita. Ah, WTF. Bueno, les sigo diciendo, pues hubo ese problema, yo no voy a poder utilizar la canción de Onichan I Have A Take. De hecho, ahorita que termine el vídeo no van a escuchar eso de Onichan I Have A Take. Sino que van a escuchar otra canción. Tal vez una que no tenga copy, una que puede que no tenga copy. No sé, güey. Estoy un poquito estresado por eso. Siento que el vídeo que les mostré no fue de lo más correcto. Siento que les fallé a muchos. Y por eso solo voy a decir que la parte 2 de Comerciales Extraños de Argentina ya está confirmada por mí mismo. Porque pues sí, siento que les debo una disculpa a mi público argentino. Audiencia diría Dross. En el sentido más aglosajón de la palabra. Y bueno, ya ahorita que estoy acá de chill, también quería hablarles otro tema. Que es el de las personas que ya toman algo buen memes como chiste. Perdón si mis perros están ladrando. Pero pues no quiero cortar como parte del vídeo porque luego se va a hacer un poco... Güey, a lo mejor dijo algo importante ahí y lo cortó. A lo mejor lo van a funar, cosas así, ya saben. Cosas de chavos. Y pues ya, este, más que nada siento que los buen memes están dando risa en lugar de miedo. Y sí, se van a preguntar, oye pero por qué dices eso. Pues resulta que ya hay muchas personas que están tomando los buen memes como memes. Cualquier tipo, tipo momichis, tipo yo qué sé, es que no sé cómo podría decirlo. Tipo extraño, este, algo así como... Ah, es que cómo puedo ponerlo, ¿sabes? Este, miren, déjenles poner un contexto. Pues ya ven que se están volando ahorita los buen memes. Pues más que nada lo digo por los siguientes memes que les voy a mostrar a continuación. Mientras estoy calentando mi, este, hierro. Les voy a decir, este, buen memes. Espérenme, todavía estoy abriendo aquí en el teléfono. Es que mientras estoy grabando, estoy viendo el teléfono, entonces. Screenshots aquí en Facebook. Ah, el primero dice así. A ver. POV, eres un cabello. Te da sueño, te duermes. Incidente, el vello durmiente. Sí, no te voy a mentir, se me hace una mamada. De que... No, wey, es que no se me hace una mamada. Sí me da risa, también tengo que admitir que... Sí me da risa porque es como de wey. ¿Cómo es que están sacando de contexto eso? Y pues ya ven, el humor es subjetivo. Cada quien puede reírse a su manera. Cada quien puede hacer bites a su manera. A mí realmente me vale verga. Yo nada más veo por mí mismo y por mis suscriptores. Si es que tienen algún problema. No económico. Económico ya es como de... Ah, pues... Pues échale ganas a la vida. Este... Bueno, no, no, no. Sí, sí, sí. Ya luego veremos si pasa algo malo con ustedes. Si ya... Quieren ayuda, pues ya... Veré si... Si les puede ayudar. Bueno, como les vuelvo a decir. Los wey memes, de alguna manera... A la gente le da risa. Más que nada, pues como les digo... Lo saca de contexto. Y también tengo que admitir que los wey memes... Eran muy de... Incidente del... 12 de abril del 2048. Sí, había mucha gente. Y muchas personas. Que... Que sacaban como que... No sé. Sacaban muy de contexto eso. Le ponían mucho incidente. Mucho incidente. Y yo hasta... Me llegó a fastidiar un poco. Que le pusieran incidente de... Del 12 de abril del 2049. Uy, hay un Enderman. No lo miren, no lo miren. Sí. Luego... Le... Está este. El primer dejen... Le cortó. Uy, wey. Casi se pegó. Gracias. Uy, tengo por una cama. Vamos, vamos, vamos. Vamos a mimir. Vamos a mimir. Uy, me pegué. Incidente. Se pegó. Ah, no es cierto. Es que... ¿Cómo era? Ah, sí. Aquí está. Aguantame tantito. Me puse un cofre de inicio, según yo. Pero nunca apareció. Así que... X. Güey, la cama está cerquita. Mientras dormimos, aparece este. Tu jefa te dice que alistes al bebé porque quiere comérselo a besos. No entiendes la orden, pero sabes qué hacer. Metes al bebé al horno adobado con especias y jugo de frutas. Lo sirves para tu jefa en un plato. Incidente de games. Es como te digo. Güey, ya no es lo mismo de antes. Por ejemplo, aquí hay otro POV. Ves el tutorial de cómo dormir. Pero no el de cómo despertar. Incidente. No despertar. O sea... Sí. Hasta cierto punto. Sí entiendo por qué se están burlando de la gente. Y sí. Yo también lo haría. Pero pues mi humor no es tan... Así no. No es tan humor negro. Sino es como de... No, amigo. Yo siempre llego como que a un nivel. Sí, sí, sí. Y antes cuando era morro, pues también decía eso. O sea, tampoco es como que diga. No, ahorita ya que tengo 18 años, ya es como de... Tengo que mirar las cosas de manera diferente. Ya que puedo crear cosas de estructura. O sea, no mames. Tampoco soy así. Vamos a ver otro. Por ejemplo, es este. Entras a un grupo de voids de casualidad. O sea, entras al noveno círculo. Ves un void bastante bueno. Te da risa el void y le das. Me divierte. Incidente ayuda a Jefciter. Y no aparece el grupo. Y luego aparece un signo de interrogación. 2069. Es como de... Ay, wey. Ya. Perdónen. Tuve que ir a contestar el teléfono de mi casita. Y, este... Por ejemplo, aquí hay uno. Dice... Vives en un barrio pobre de Latinoamérica. Este... Un día asesinan a tu CGFcita de manera trágica. Un pendejo ve tu caso y decides subirla al noveno círculo. Lo ser querido ahora está inmortalizado en un void pitero y mal. Redactar WTF con texto. Inciente WTF con texto. Te digo... Este... Son cosas que... Que pasan. O sea, no digo que pase siempre eso de que maten a una jefecita, ¿verdad? Porque eso está bien cabrón. Yo sí tengo un límite. Tipo... Ya con... Con la familia no te metas, wey. Ya. O sea, sí estamos de chill, pero pues ya no mames. Te estás metiendo con... Con seres... De una familia que no conoces, wey. Mejor el chile cállate, wey. Ya ni digas nada. Y sí, ahorita los buen memes... Sí, también dan miedo. Por ejemplo, aquí está otro que dice... Me acabé la marihuana de la semana en una hora. O sea, te digo... Son... Más que nada es para dar... Este... Darles como de... Para que den risa a las personas que tienen un humor ácido. Porque, por ejemplo, las personas que son del noveno círculo... Es obvio que no le va a dar risa, wey. Porque, pues, son como... Serios. No sé cómo decirlo, ¿saben? No sé si me entiendan. Luego, pues... Eh... Ahorita se están burlando del administrador del noveno círculo, que es Gerardo Velasco. Buenas. Me da un taco de contexto. WTF. Contexto. O sea, con una de las carnes más duras, wey. Yo, el taquero. O sea... Aquí voy a sincerar la cara de la persona, pues, porque digo... Porque es como de no mames, wey. Sí, se están pasando de... De verga. Se están pasando de lanza. ¿Por qué? ¿Por qué son así, chavos? ¿Por qué son así? Y... Pues ya, este... Eh... Si se quieren quedar a ver el gameplay. De hecho, ahorita... Ya casi lo voy a finalizar. Porque... Como mi perro... De hecho, aquí hay agua. Hay dos de agua. Ahí está ese... A no ser que sea un río subterráneo. No, no, no. Son dos. Tampoco es como que nos vayamos a... Poner de pesados y decir... No, hay que tumbar de ese grupo. Porque, wey... ¿Para qué tumbar un grupo, wey? O sea... Ahí sí... Contexto, wey. Las personas solo quieren divertirse, wey. Tienen otro tipo de humor. No es el mismo que el tuyo. Las personas... Las personas son así, wey. Al final de cuentas... Alguna vez se van a... Se van a burlar de... De un tema que... Que a ellos no les parezca. Y sí va a ser... Y sí va a ser como de... Oiga, no mames. Tengan respeto. Y... Y ahí tal vez tú te puedes reír, wey. Pero no de mala fe, wey. Sino como que sí, wey. Se me dio risa. Una disculpa. Así... Así funciona la sociedad, wey. Más que nada. Por cierto... Gracias a las personas que han estado apoyando el... Mi contenido. Ingas a tu puta madre, wey. ¿Cuál es la puta? Necesité poner estos sonidos en las cuevas, wey. Es más, si quieren una serie Minecraft. O sea, tipo... Un capítulo por semana. De 30 minutos. Donde está haciendo mis cosas. Pues díganmelo. No sé si quieren neta una serie Minecraft. O sea... Si quieren una serie Minecraft. Pues pídalo. Porque podría ser tipo... Cosas de Fortnite. Pero nada. Me da mucha huevo. A veces grabar Fortnite. Me estreso mucho. Como les vuelvo a decir. Me emputo cada vez que pierdo. Pero pues es normal. Es normal. Es de chile. Acuérdense. A ver. Ponemos un acá. Otro acá. Dos acá. Y aquí queda. Ahora... Mmm... Ya se está haciendo de noche. Déjenme voy a... A mi miel. De hecho no he cocinado nada. Y como de hecho no he cocinado nada. Dame tú. Esta. Esta. Y también... Voy a... Agarrar esto. Y ahora sí. Me voy a ir pa... Pa mimir. Y ya está. Como se llama. Perdón. 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 Te pido perdón. De la única forma que sé que es... Perdón. 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 Gracias por ver el video.